cosas que solo él y yo sabíamos me las contestó, fue muy bonito. Y qué fuerte que sepas cuándo te vas a ir, ¿sabes cuándo te vas a ir? Bueno, él me dijo una vez cuando en su velorio, cuando estaba con la Virgen de Guadalupe, me dio un mensaje. ¿Estás? Listísima. ¿Listos? Listísima. Vámonos porque Mariel Guardia, oigan, mire esto, revela que al año de la muerte de su hijo Juliáncito de Julián, acudió a una medium, caray. Ella compartió los detalles de esta cita que seguramente es interesante, así que vamos a escucharla. Hago una cita y la fui a ver, y era una medium. Entonces, hace el cargo que tuve una llamada telefónica con Julián, increíble. Me dijo mil cosas de Julián, de su bebé, de mi mamá, del día que yo me muriera, me dijo de un sombrero que no encontraba yo, me apareció el sombrero, me aparecieron juguetes de él de cuando era niño, que estaban escondidos quién sabe dónde. Me encontré la colección, se la di a su hijo. Fue una cosa increíble. La verdad que fue cuando cumplí un año de muerto y yo andaba muy mal, muy mal, me sentía mal, mal, me temblaba la mano, me iba de medio lado. Y a partir de ese día me recuperé. Este místico encuentro respondió las dudas que como mamá surgieron en su corazón, pero también en palabras de Maribel, hablaron del día en que ella trascendiera. Cosas que solo él y yo sabíamos me las contestó, fue muy bonito. Y qué fuerte que sepas cuándo te vas a ir, ¿sabes cuándo te vas a ir? Bueno, él me dijo una vez cuando en su velorio, cuando estaba con la Virgen de Guadalupe, me dio un mensaje, no te lo voy a decir. Y ahora, no, ya lo que me dijo esta última vez, me dijo, mamá, el día que te mueras te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar. Pero bueno, ya Dios sabrá cuándo, solo Dios sabe. El soñar y tener vivencias místicas para Julián no eran extrañas, pues en palabras de su madre, las experiencias oníricas de su hijo incluían a otros famosos que se adelantaron en el camino. Julián soñaba muchísimo, tenía unos sueños, él soñaba un sueño continuado, digamos, soñaba hoy y hasta el viernes seguía soñando la continuación del sueño. Tenía sueños muy místicos, Diego Verdaguer. Con Diego también lo soñó cuando murió, porque se llevaba muy bien con Diego. Y soñó que Diego estaba en un palacio blanco hermoso, él subió, se sentaron a platicar y cuando se iba a ir, Diego le dijo, quédate aquí conmigo de una vez. Y él le dijo, no Diego, todavía no. Dice, sí, quédate. Y eso fue como dos meses antes de morir. Con la frente muy en alto, el dolor de Maribel se ha transformado en ganas de vivir por su hijo, por su nieto, por la vida en sí, pero sobre todo por ella misma. Pues reinventándome todos los días, cuando pasas por algo así, pues una parte de ti se muere, pero también una parte de mi hijo vive en mí. Y esa ha sido mi inspiración para continuar, para seguir adelante. Porque si hay momentos que uno no quiere ni pararse, no quieres continuar. Y entonces ahí es donde tienes que reflexionar y decir, bueno, él vive en mí y lo siento cerca de mí todo el tiempo. Televisa Espectáculos, Eliud Arce. Yo no sé, de verdad que... Yo no sé cómo lo hace, ¿verdad? Claro, uno busca de alguna manera respuestas, yo sí creo en las medios, yo he oído varias veces. Un muerto se puede comunicar contigo a través. Sí, claro, una persona que se comunica con personas que están a otro más allá y obviamente como ella está explicando, la medium le dice cosas que, no, no, le dice cosas que solo ella sabe que su hijo sabe. Entonces, como le dijo cosas que... Me encontró la colección, los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes, los juguetes, o sea, cosas específicas que ella le hace entender claramente que su hijo hablando a través de la medium. Y si esas son cosas como de Dios, como... Sí, porque Dios puso a la medium en el medio y para que se conectaran, sí. Sí, pero no me hables así con agresividad, yo estoy haciendo una pregunta muy válida, porque hay gente que puede pensar que eso como que, tú sabes que es otra cosa, pero no, por eso pregunto. No me coma, Lindo, porque no es el tema, porque él casi... Se puso mal de mal, ¿eh? Porque yo hice una pregunta válida. No, pero es interesante, yo... Yo una vez aquí estuve con una medium cuando falleció mi papá. Y te dijo... ¿Y si hablaste con tu papá? No, y si lloré, y si... Pero si hablaste con tu papá. No, no hablé con él, sino que... Tu papá habló a través de ella y te dijo cosas. Exactamente. Pero te dijo cosas, porque qué pasa, que tú al ser figura pública hay cosas que dices, igual lo sabe. Porque me lo ha dicho, pero hay cosas específicas que te dicen, yo lo hice con mi abuela, y hay cosas específicas que me dicen que no las sabe nadie. No, a mí me dijo una cuestión, una señal, que me dijo, tu papá se va a... ¿cómo se llama? A presentar, ¿cómo se dice? A aparecer. En una pluma. Así de repente me dijo una pluma de un pájaro o de un ave. Dije, qué extraño eso. Entonces yo me fui, y Michelle, muy bebé, mi hija, se fue con Cristi a un centro comercial, y casualmente Michelle de la nada agarra del piso en un centro comercial donde no había una pluma, de la nada agarra una pluma y se la da a Cristi. Y ahí la tengo. Y yo se lo había contado a Cristi. Entonces, fue como el mismo día, en la tarde. Entonces, yo dije, no, no, pues, fue Michelle. Claro, entonces es como que una pluma en un centro comercial, dices, de dónde salió una pluma de un centro comercial. Y ella tenía muy buena relación con tu papá, ¿verdad? Sí, claro, se amaban, se amaban, se quedaba muy chiquita cuando ella falleció, pero entonces, por eso es lo mismo. Pero cambiamos de testice. Cambiamos de tema, ¿ok? ¡Gracias!